A diferentes de la música norteña seguimos en este en vivo para todos ustedes Ahora vamos a enviarle por ahí uno de los grandes corridos del señor Ramón Allala Dice Echame la botella guayo Salucita raza, saludita Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes ni tiempo le dieron El día que a Manzalva y cobardemente le dieron la muerte En Trósvila estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González de forma cobarde la muerte encontró Era decidido, miedo le tenían sus enemigos Y la policía a punta de balas lo hicieron pedazos No pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos En Trósvila estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González de forma cobarde la muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje Te vas de Reynosa al lado americano Le cuentas a todos que le han dado muerte A un compañero, mi fiel pistolero Le he hecho y tocado No pudo salvarse Si no Steeds No hay que atender Teil Phelps Salud a toda la raza, compadre Zeno Salud a toda la raza, compadre Salud a la raza Salud a la raza, compadre El diario significant för lones Salud a todos que le han dado muerte